Buenas Raúl. Partido de este fin de semana, jornada 3, Vilas Aedal 1, La Llante a 0. Un partido en el que literalmente tiramos los primeros 45 minutos, fueron de absoluto dominio del equipo rival, con nuestra suerte que después llegaban a tres cuartos y ahí, por suerte nuestra, repito, se les apagaba un poquito la luz y no estuvieron del todo acertados cerca de área nuestra. Todo eso en un gran golpeo de Alejandro Estrelles desde fuera de área, ya puso el 1-0 nada más a empezar el partido, a los 5 o 6 minutos, y bueno, con ese dominio del equipo rival, con un par de acercamientos que tuvimos nosotros, que sí, que podíamos haber hecho goles en esos dos acercamientos, fueron bastante claros, pero el dominio absoluto fue del equipo rival. En la segunda parte sí que dimos un pasito al frente, volvimos a competir al nivel que se había competido en Calella, todos igual o más, de hecho, si alguien mereció más fuimos nosotros, pero bueno, el portero rival hizo dos grandes intervenciones en las dos ocasiones más caras nuestras, una de Marcelo y otra de Toni, y bueno, dos remates de cabeza fueron fuera de Aleix y Hugo, y bueno, ellos en un par de transiciones sí que nos pusieron en apuros, pero si alguien mereció más en la segunda parte fue la llantia, pero bueno, al final cuando tiras 45 minutos contra un equipo que va a estar en el top 3 100%, es complicado, al final eso te pasa factura y así pasó. Volvimos a cosechar una derrota, igual que en la jornada 1, por la mínima, pero visto el partido y visto que tiramos esos primeros 45 minutos, merecida derrota, así que hacer autocrítica e intentar conseguir la primera victoria en casa contra el Atlético Magno. Venga, un saludo.